Fue negado el amparo al magistrado Armando García Estrada, quien buscaba tumbar los nombramientos de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, recién nombrados en diciembre como parte del Sistema Estatal Anticorrupción. García Estrada actualmente es magistrado del TAE y contendió para formar parte de la Sala Superior, pero los diputados no lo nombraron. El polémico personaje presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa, en contra del dictamen del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, que calificó a los candidatos al cargo y también contra los nombramientos de José Ramón Jiménez Gutiérrez y Abelino Bravo Cacho, presidente de la Sala Superior, argumentando que los exámenes del Comité de Participación Social son ilegales y que los diputados no tuvieron en cuenta su currículum. No obstante, el Juzgado Noveno de Distrito le negó la suspensión, confirmó la diputada presidenta de la Comisión de Justicia Mónica Almeida López, quien detalló que era lo que alegaba García Estrada. Eliminar o no atender el dictamen de la Comisión de Justicia, el dictamen del Comité de Participación Social y también que no procediera el nombramiento de Jiménez y de Bravo, en este caso. ¿Y ya pues qué era esto? Pues esto claro que no se le otorgó la suspensión, eso quiere decir que siguen firme todas las decisiones que el Pleno tomó en la materia y lo conducente en el proceso que estableció la Comisión de Justicia y esto da pauta a que podamos seguir sin perder ya más tiempo a continuar con la convocatoria en cuestión para el tercer magistrado. Almeida López agregó además que están en condiciones de emitir la convocatoria para elegir al tercer magistrado que completará la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. En esta convocatoria participará activamente el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Para ello tendrán una reunión el lunes y así ultimar los detalles. Nos han hecho llegar al Congreso una solicitud donde quieren participar de manera, pues digamos, acompañando el proceso de la convocatoria y es así que ya nos vamos a trabajar, vamos a trabajar con ellos, escuchar cuáles son sus propuestas de mejora y esto va a ocurrir el lunes para que terminemos de una vez por todas la construcción de la convocatoria. ¿Y cuándo podrían finalizar? Sí, por supuesto, son sus atribuciones, son sus funciones, es lo que la sociedad está esperando, es parte de la construcción del propio sistema, que tengamos a la sociedad participando en estos procesos. Sobre la petición de algunos colectivos feministas que solicitaban que la convocatoria para este tercer puesto de magistrado fuera exclusiva para mujeres, Almeida señaló que luego de un análisis jurídico se determinó que no es viable emitirla de este modo. Con imágenes de Juan González, para Señal Informativa, Julio Ríos.